Hola, Marisa. Sí, sí, puedo hablar. Gracias por llamar. Está bajando el perro. Menos mal que tenemos perro. Se pasa todo el día en casa, teletrabajando. Esto es un infierno. No, no, no estoy bien. Me está haciendo la vida imposible. Tengo que conseguir trabajo y salir de aquí. ¿Sabes algo de la entrevista que hice? No. Ya. ¿Te han dicho por qué? Habilidades digitales. Ya. No, yo me formo en lo que digas, Marisa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ordenador? Pues no. Ordenador no tengo, se lo llevo a mi hijo cuando se fue de casa. Es que este año está siendo en el que más sola me siento, Marisa. Estarás pensando que qué papel aún tengo, ¿no? Pues somos muchas las que con esta pandemia estamos cada vez más aisladas, viviendo con nuestros agresores y sin poder desahogarnos con nadie. Marisa, que me las apaño. Lo voy a hacer con el móvil. Sí, pues cuando duerma o cuando sea. Y voy a conseguir el trabajo y voy a salir de aquí. Porque no quiero volver a sentirme vulnerable nunca más. Que ya sube. Marisa, tengo muchas ganas de volver a verte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.